La agudización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha incidido en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el país. Así lo reflejó el informe Somos Noticia 2018 que presenta Secodap. La salud mental de los menores ha sido una de las más golpeadas, según el estudio. Las principales causas de consulta durante 2018 fueron por conflicto familiar con castigo físico, alteraciones en el estado de ánimo y el fenómeno de niñez dejada atrás. Decimos desde Secodap, al menos 849 mil niños en Venezuela han perdido el contacto con alguno de sus padres producto de la migración forzada. Hay que decir que esta es una cifra conservadora, es decir, porque estamos hablando de al menos un niño por cada padre que migra. Esto sobre la base que para el 2018 representaba 3 millones de venezolanos que habían migrado de acuerdo a OIM. Hoy tienen un deterioro en sus condiciones de vida que dificultan el desenvolvimiento normal de la crianza. Encontramos, por ejemplo, situaciones de violencia relacionadas a que el niño se comió una rebanada de un plátano, que podía constituir la cena para la familia y frente a la desesperación la abuela le da un correazo. Cuando vemos este tipo de situaciones encontramos que la misma emergencia supone un motivo que los padres no saben cómo afrontar. Advirtió que en ese contexto los suicidios tienen una tendencia al alza, aunque lamentó la falta de estadísticas oficiales respecto a mortalidad infantil. Efectivamente hablamos del incremento del suicidio como un problema de salud pública que involucra casos relacionados al tema migratorio, pero que también involucra otras problemáticas como son el acoso escolar, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar. El área de salud física no está en una situación distinta, pues la población infantil enfrenta la falta de vacunas, repunte de enfermedades y crisis hospitalaria. Los niños nuestros están desnutridos y un niño desnutrido es un niño vulnerable mucho más. En educación al menos 1.411 estudiantes desertaron del sistema durante 2018, mientras que se han dado más de 1.480 renuncias entre personal docente y administrativo. Y el ausentismo estuvo entre 30 y 20 por ciento, ese es el promedio nacional. Las causas se debieron fundamentalmente a la situación socioeconómica a nivel familiar, déficit del presupuesto para cubrir esas necesidades básicas de salud, vestido, calzado, las enfermedades que se fueron incrementando dada la situación del contexto en el que nos encontrábamos, los déficits de los servicios que cada vez se fueron agudizando, sobre todo en el interior del país, tales como fue el agua, la luz, el gas y la conectividad. Y el proceso migratorio que lo anotamos con mayor ascenso en el 2018. Indicó que la situación socioeconómica de los maestros es de déficit, con un sueldo de entre 2 y 3 dólares mensuales. Por ello también hacen parte de la población que migra en busca de mejores condiciones. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!